¿Sabías que tal día como hoy, se vivió un día inolvidable en la historia olímpica? En esta fecha, se llevó a cabo la emocionante inauguración de los Juegos Olímpicos de México, 1968, un evento que unió a naciones de todo el mundo en un espíritu de competencia y amistad. Uno de los momentos más emocionantes fue cuando la atleta Enriqueta Basilio, llevando la antorcha olímpica y encendiendo el pebetero, se convirtió en la primera mujer en la historia olímpica en hacerlo, simbolizando la esperanza y la unidad. Este día también vio el surgimiento de atletas que se convirtieron en leyendas, dejando una huella imborrable en la historia olímpica. El 12 de octubre de 1968, se presenciaron logros deportivos históricos que inspiraron a generaciones posteriores de atletas. Además, dejó un legado cultural que resalta la riqueza de la cultura mexicana e impulsó el rubro económico. Se diseñaron y construyeron instalaciones deportivas. Se emplearon nuevos métodos científicos para medir los efectos de la altitud y, por primera vez, se realizaron controles de antidopaje. Si te ha gustado este video, te invitamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir para que otras personas puedan ver nuestro contenido. ¡Hasta la próxima!